¿Qué piensas? ¿Estás sentada por ti mismo? ¿Vas a hablar? ¿Vas a hablar? Tu sombra tiene mucho pelo. Mucho pelo con rizos. ¿Sí? No, sí puede. No, en el video no puedes ver. Está en una pared pero no puede ver. ¿Qué piensas? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Nada? ¿Nada más? ¿Qué más? ¿Solo esta? ¿No vas a hablar? Oh, ok. ¿Cómo así?